Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, un programa de información, orientación y asistencia legal comprometido con los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, para los inmigrantes que en muchos casos desconocen las oportunidades para solucionar su estatus migratorio. En el episodio de hoy comenzamos con el testimonio de Jenny Yupanqui, una inmigrante peruana que logró la residencia con la cancelación de la deportación. El abogado Ronnie Newman continúa hablando del importante Plan C en el Congreso, que les daría un permiso de trabajo y otros beneficios a millones de inmigrantes. Y el abogado Raymond Fasano nos brinda un interesantísimo segmento desde la estación de buses de San Antonio, Texas, el punto de partida de miles y miles de inmigrantes. Así comenzamos. Un gran saludo para todos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al programa Hablando de Inmigración. Mi nombre es Rodney Newman, también conocido como el abogado gringo ecuatoriano o gringo latino. Hablemos un poco de inmigración. Y espero que hayan disfrutado el Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias. Siempre he dicho aquí en el programa que el Thanksgiving es la fecha, el holiday, el feriado más importante de Estados Unidos, porque somos un país de inmigrantes. Y no olvidemos que ese feriado celebra una compartición de comida entre los nativos americanos y los pilgrims, la gente que vino desde Europa a este país que estaba pasando mucho frío, mucha hambre en un invierno. Y hicieron un intercambio de comida y también les dieron posada, digamos, a los pilgrims. Y este siempre ha sido un país de inmigrantes. A través de los años, muchas nacionalidades han adoptado el Thanksgiving e incluyen justamente platos típicos de su país junto con el pavo y el stuffing y el cranberry sauce, que son típicamente americanos. Espero que hayan disfrutado y un abrazo para todos. Y no olvidemos el pumpkin pie también, el pie de calabaza que es típicamente americano. Mucha gente no conocía eso antes de venir acá. Haga ya su cita con Yuma Maday Fasano, llamando al número que está en la pantalla, el 877-796-8626. O si prefiere, hay otra manera más rápida y también está disponible las 24 horas del día, es enviando un mensaje de texto al número 21,000. Usted envía la palabra migrante. Es de mensajes de texto. No es Facebook, no es WhatsApp, no es Instagram, no es TikTok. Es simplemente en su teléfono móvil, mensajes de texto. Envíe por favor la palabra migrante al número 21,000-21-000. Y va a tener una consulta con Yuma Maday Fasano. Y no olviden por supuesto sus excelentes preguntas a migranteTV.com. Ese es el email. Y estamos por supuesto también en redes sociales, en Facebook. La página muy visitada es Abogado Yuma en Facebook. En Instagram es Abogado Yuma. En YouTube el canal está creciendo mucho. Compártalo por favor con sus amigos, con sus familiares. Denos like, es Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Yuma, que soy yo. Y no olviden que estamos todos los miércoles, jueves y viernes de 11 a 11 y media de la mañana en Radio Wado hablando también de inmigración. Y finalmente todos los lunes o casi todos los lunes estamos a las 6 y 30, 6, 6 y 30 pm en Facebook y YouTube Live hablando también de inmigración. Pero vamos directamente al rano. Bueno, tenemos a continuación el testimonio de Jenny Yupanqui, una cliente peruana que ganó el caso de la cancelación de la deportación con Yuma Malay Fasano. Veamos la historia muy, muy interesante de Jenny Yupanqui. Y aquí estamos con una cliente más que ganó el caso de la cancelación de la deportación con Yuma Malay Fasano. Se trata de Jenny Yupanqui. ¿Cómo está Jenny? Bien, gracias. Estoy muy contenta. Me siento muy, muy agradecida, bendecida por todo lo que ustedes han trabajado por nuestro caso. Gracias. Es un honor, un placer también. Sí, de verdad. Felicito mucho a su bufete de abogados quienes han trabajado arduamente en mi caso como en el caso de las demás personas quienes buscamos este sueño. ¿Usted es de Perú, no? Sí. ¿De qué parte de Perú? Muquillauyo, ja, uja. ¿Cómo se dice? ¿Uquillauyo? Muquillauyo. Muquillauyo. Sí. ¿Dije bien? Sí, sí, correcto. Eso está en la sierra peruana, ¿no? En la sierra central, sí. Sierra central, o sea, en los Andes. En los Andes, exactamente. Y usted ganó el caso de la cancelación de la deportación. También conocidos como los casos de los 10 años, esos casos tan sonados últimamente, tan controversiales, pero son los casos que más hemos hecho aquí en Yuma, Maday, Fasana. Hemos hecho miles de esos casos. Y qué bien que tengamos una persona de Perú, porque hemos hecho bastantes casos para peruanos, pero no tenemos muchos testimonios de peruanos. Tengo un par, pero muchas gracias por tomarse el tiempo el día de hoy. Me sentía muy, como le puedo decir, en deuda con ustedes, porque de verdad que aparte del servicio que nosotros hayamos ocupado como, ¿no?, su defensa como abogados, pues han hecho lo que es más que humanamente se hace por las personas quienes venimos a buscar un estatus legal en este país y poder trabajar con libertad, criar a nuestros hijos con libertad, regresar a nuestro país y ver a nuestros seres queridos. Bueno, y estos casos no son fáciles, son todo lo contrario, son muy difíciles, pero para mucha gente, como he dicho en semanas recientes en la televisión, para mucha gente es lo único que hay. De hecho, para usted, yo sé que no había ninguna otra alternativa y este es un caso de corte de admiración y nosotros hemos puesto a nuestros clientes en las cortes de admiración, imagínense ustedes. Pero, bueno, nos fue bien. Háblenos un poquito, Jenny, del caso. Yo sé que a veces es frustrante esos casos, toma mucho tiempo y la gente se desespera a veces, pero es un trabajo en equipo también, ¿no es cierto?, entre la firma y ustedes. Sí, seguro, claro que sí. No se me ha hecho muy fácil, que digamos, porque cuando nosotros llenamos el primer formulario, lo miramos fácil, todo era muy invitador a poder aplicar, pero después tenían requisitos tras requisitos, pruebas que uno tiene que demostrar con documentación para poder lograr esto, pero gracias a ustedes, a la asesoría de quienes también trabajan en equipo, sus paralegales, estoy súper, súper agradecida. De verdad que sí me han orientado para yo poder conseguir cada recurso, para poder mostrar a la corte, demostrar mi estatus en este país de hace 18 años. No, gracias, Jenny. Una vez más, gracias a usted por tomarse el tiempo. Y no quiero entrar mucho en ese detalle, pero cuéntenos un poquito, porque normalmente cuando la persona gana este caso y tiene su green card, es una alegría tremenda porque está viajando a su país por primera vez en tantos años. Gracias a Dios, sí, pude encontrarlos. Sí, pude encontrarlos con vida, a mis hermanos, a toda mi familia, de verdad que fue un sueño muy, muy, muy anhelado. Gracias. No, de nada y gracias a usted. Y siempre digo esto. En el país vecino de Perú, que es Ecuador, la gente siempre dice, muestra a ver, ¿usted tiene la green card? Sí, le voy a mostrar porque de verdad este... Ah, esta es mi green card. Ahí está. Y al otro lado tenemos la famosa banca magnética, que también se ve la foto. Uno lucha tanto por este beneficio, porque no es fácil, pero hagamos todo, si les recomiendo a todos ustedes, apliquen. No se queden en casa, busquen recursos que aquel abogado es un experto. Gracias, Jan, muchísimas gracias. No le quita más tiempo. Sí. Le agradezco una vez más a usted y le felicito. Gracias a usted, de verdad, de verdad, yo me sentí en deuda, porque dije antes del viaje, yo había planeado, dije, ¡ay no! Cuando me sale mi green card, yo voy a tener que darles una felicitación, un cumplido a ellos, porque es a ustedes también, a su trabajo, a quien yo me debo de este beneficio. Pero ya sabe lo sucedido y de verdad, muy aparte de toda esta encuesta, yo les doy mil gracias y Dios los bendiga. No, gracias. Dios los bendiga a todos ustedes quienes trabajan en un equipo muy, muy, muy eficiente. Gracias. Y por si acaso, sí comemos aquí también ceviche, parihuela, vamos a saltar. Sí, claro que sí. Yo a la orden, cuando se les antoje, yo. Ok, gracias, Jan. Muchísimas gracias, abogado, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Si necesitas un abogado, ve donde Yuman, Madejo y Fasano, si necesitas... Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Yuman, regresa en un momento. En Yuman, Madejo y Fasano ofrecemos una opción rápida y efectiva para hacer una cita con nosotros. Desde su teléfono celular, envíenos un mensaje de texto al número 21000 con la palabra migrante y reciba una respuesta inmediata. Obtenga ahora una cita de manera rápida y efectiva con Yuman, Madejo y Fasano, enviando un mensaje con la palabra migrante al número 21000. Es sencillo y eficaz. Recuerde, desde el celular, envíe la palabra migrante al número 21000 y su consulta con Yuman, Madejo y Fasano quedará registrada. La monumental decisión de la Corte Suprema sobre el caso Nish Chávez permite reabrir casos de deportación. Si la notificación de comparecencia no tuvo la hora y la fecha de la Corte, puede reabrir su caso. Los abogados Yuman, Madejo y Fasano están ayudando a miles de inmigrantes a reabrir sus casos. Haga ahora mismo una cita al 1-877-796-8626 o envíe un texto con la palabra migrante al número 21000. Yuman, Madejo y Fasano, 1-877-796-8626. Hablando de inmigración estará eternamente agradecido al Santo Padre, Papa Francisco I, por su mensaje lleno de fe y esperanza para todos los inmigrantes de Estados Unidos. Los inmigrantes los tengo cerca de mi corazón, rezo por ellos y que mantengan la esperanza. Para todos los hermanos latinoamericanos, deseo que Jesús, traído por María, los visite en su corazón y en su casa. Gracias por siempre, Papa Francisco. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Yuman. Amigos y amigas del Cemento Legal de esta semana, les recuerdo una vez más que estos programas son pregrabados. Y hoy mismo estamos, la fecha es, ¿qué es Leti? Estamos 17 de noviembre de 2021. Bueno, estamos haciendo un poco antes de este programa porque cuando salga al aire este programa, ya va a ser el sábado 27 de noviembre, si no me equivoco, el sábado después de Thanksgiving. Espero que hayan disfrutado con sus familiares, con sus amigos, el Thanksgiving, ese feriado tan, tanto de los inmigrantes de este país, este país que siempre ha sido de inmigrantes. Hablemos una vez más del plan C. Espero que para que cuando vean este programa ya se haya dado el plan C, pero si no es así, una vez más, ¿qué es el plan C y a cuánta gente ayudaría y mucho más? Una vez más, el plan C sería un permiso de trabajo para más de 7 millones de personas que puedan probar con documentos que han estado en este país desde antes del 1 de enero de 2011, o sea, mínimo los últimos 10 años en Estados Unidos. Además, tiene que haberse portado bien, me imagino, haber pagado impuestos o estar dispuestos a pagar impuestos. Ahora, ¿por qué es importante un permiso de trabajo? Porque, bueno, podrían trabajar donde quieran, pueden aplicar para trabajar donde quieran. Esperemos que también les den una licencia con este permiso de trabajo. Han habido rumores de que no incluiría una licencia. Eso me parece ridículo a mí porque mucha gente depende de una licencia de manejo para su trabajo. Hay muchos inmigrantes que trabajan manejando camiones. Actualmente tenemos esta crisis en los puertos principales de Estados Unidos porque los barcos no pueden descargar la mercadería porque hay una falta muy grande de choferes de los camiones que hacen las entregas en todo el país. Entonces, esperemos que esté incluida una licencia junto con el permiso de trabajo del plan C, si se da, por supuesto, el plan C. Otra cosa que esperamos que esté incluido, por supuesto, en el plan C junto con el permiso de trabajo es la capacidad de viajar para los inmigrantes que tengan este permiso de trabajo con el Advance Parole, con el Permiso Especial de Viaje a su país de origen. También he explicado muchas veces cuál sería la ventaja de esto. La ventaja sería que si una persona viaja con el permiso de trabajo, digamos al Ecuador o a Perú o a Colombia, su país de origen, cuando regrese, va a regresar ya no por la frontera sino por el aeropuerto, va a pasar la aduana, el Customs que se llama en inglés y en su pasaporte le van a poner un sello, una estampa. Con ese sello podríamos sacarles la green card aquí en Estados Unidos, obviamente si la persona tiene un cónyuge, o sea, esposo o esposa con ciudadanía, o hijo o hija nacido aquí o nacionalizado mayor de 21 años. Podrían sacar la green card con esos hijos porque tanta gente ha esperado tantos años y ya tienen hijos de 21 años que son ciudadanos americanos, pero no han podido porque vinieron por la frontera. Esto les daría una entrada legal a este país si se incluye la habilidad de viajar al país de origen junto con el permiso de trabajo del Plan C. Entonces, encuestas recientes también han demostrado, claro que hay que tener desconfianza yo diría de las encuestas porque han resultado ser muy erróneas muchas encuestas en tiempos recientes, en elecciones recientes, pero hay encuestas que han dicho que hasta el 75% de los americanos apoyan una reforma migratoria. Si eso es verdad, es hora de que los demócratas actúen en el Congreso y aprueben el Plan C, porque ¿cuál es el precio político? Si estamos hablando del 75% de los votantes americanos, eso debe incluir también a muchos republicanos, junto con los demócratas. Y obviamente la gran mayoría de los demócratas apoyan algún tipo de ayuda para los inmigrantes como el Plan C. Entonces, es hora de que actúen y si la parlamentaria dice que no o ha dicho que no, es hora de que Kamala Harris haga un overrule, o sea que anule, porque tiene el poder de hacer eso Kamala Harris como presidenta del Senado y vicepresidenta del país, de contradecir básicamente lo que diga la parlamentaria e incluir, aunque sea la fuerza, el Plan C en la ley del presupuesto. Esperemos que se dé, o que ya se haya dado el Plan C, porque va a ayudar a más de 7 millones de personas, que son personas que tienen mucho tiempo en este país, mínimo 10 años, y no es amnistía porque no es permanente, no es un camino a nada, no es un camino a la residencia, ni a la ciudadanía, es simplemente un permiso de trabajo. Esperemos que se dé el Plan C. Hablando de inmigración, con el abogado Ronnie Youman, regresa en un momento. Los abogados Youman, Madeo y Fasano, les recuerdan que atienden a residentes de Long Island, en su oficina de Pacho, ubicada en el Guangzhou Ocean Avenue, Dove Plaza, oficina 219, Pacho, Long Island. Llame ya al 1-877-796-8626. Youman Madeo y Fasano, prestigiosa y acreditada firma de abogados de New York, especializada en procesos de inmigración, dedicada a la defensa de casos difíciles en las cortes para resolver su estatus migratorio en Estados Unidos. Youman Madeo y Fasano atiende además casos criminales, cortes de familia, accidentes y divorcios. Youman Madeo y Fasano ofrece la dedicación al detalle profesional y atención personalizada para representar su proceso en las cortes de inmigración. Mucha gente no se da cuenta que a lo mejor califica para hacerse residente en este país. Si usted o alguien que usted conoce reúne tres condiciones. La primera condición es mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos. Número dos, la persona tiene que tener hijos, o esposo o esposa, o padre o madre que sean ciudadanos americanos o residentes. Y número tres, la persona tiene que haberse portado bien en este país. Tiene que haber pagado impuestos. Bueno, yo les quisiera decir que traten de arreglar los papeles y que vengan. Y aparte de eso, que no se olviden de la familia que dejan acá en este país. No, no, vele a mi madre y a los 22 años, gracias al abogado Youman, le agradezco un millón de gracias. Primero Dios y el abogado Youman, gracias. Entonces, muy, muy importante que si usted piensa que usted califica para este proceso o conoce a alguien que califica, que llamen a los abogados lo antes posible. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Youman. Escuche cada miércoles, jueves y viernes de 11 a 11 y media de la mañana hablando de inmigración con el abogado Ronnie Youman en Guado 1280. Conozca toda la actualidad migratoria, sintonizando cada miércoles, jueves y viernes de 11 a 11 y media hablando de inmigración con el abogado Ronnie Youman. Tres ediciones con la mejor información y buenos consejos legales. Les habla el abogado Ronnie Youman para invitarlos a escuchar nuestro programa Hablando de Inmigración a las 11 de la mañana en Radio Guado y nos llamen con sus preguntas. Hablando de Inmigración con el abogado Ronnie Youman de 11 a 11 y 30 de la mañana por Guado 1280. Siempre los inmigrantes están en primer plano en nuestras mentes y en nuestro corazón, por supuesto. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Youman. Amigos y amigas, en el segundo segmento legal de esta semana tenemos a continuación mi socio Ray Fasano quien recientemente estuvo en San Antonio, Texas haciendo un caso de corte de inmigración en esta ciudad y hace una comparación muy, muy, muy válida en mi opinión y espero que ustedes disfruten entre la estación de buses de San Antonio, Texas con Ellis Island que hace décadas fue el puerto de entrada para mucha gente proveniente principalmente de Europa, de Italia, de Francia, de Alemania. Eso fue Ellis Island. Hoy en día los puntos de entrada principal son ciudades como San Antonio, Texas y específicamente la estación de buses porque mucha gente después de que pasa la frontera y que le dan fianza o le sueltan sin fianza toma un bus en la estación de San Antonio y viene a New York, a Chicago, a New Jersey, a California. Sin más, mi socio Ray Fasano. Hola a todos, mi nombre es Ray Fasano de la oficina legal de Human, Madeo y Fasano y hoy les estoy hablando desde San Antonio, Texas. Los americanos conocemos a San Antonio, Texas por el Álamo que está a pocas cuadras de aquí pero para miembros de nuestra audiencia y para muchos de nuestros clientes aquí, en este sitio, es donde comenzó el sueño americano para ustedes y para ellos. Mis antepasados vinieron desde Italia y tuvieron que pasar por Ellis Island hace varias décadas pero para los nuevos inmigrantes, el nuevo Ellis Island es San Antonio, Texas y específicamente aquí, la estación de buses en San Antonio, Texas. Para ustedes, este es el nuevo Ellis Island en la inmigración moderna de hoy. Ahora, una gran parte de las personas que vienen, la mayoría de los que vienen por la frontera vienen huyendo la opresión, vienen huyendo de la persecución, de la tortura debido a razones que, en la gran mayoría de casos, están fuera de su control por ejemplo, su raza o su religión, o la falta de oportunidades económicas o están siendo perseguidos y amenazados por las pandillas o por su opinión política. Mucha gente está viniendo y muchos pasan por aquí, por la estación de buses de San Antonio, Texas. Y para muchas familias, con hijos pequeños sobre todo, recientemente, pasan la frontera, son detenidos, los entregan, después vienen a la corte de inmigración aquí en San Antonio, Texas, salen con fianza o sin fianza, y de ahí, de la corte, vienen a la estación de buses de San Antonio. Yo, personalmente, estoy viendo mínimo 10 familias a la semana que han venido recientemente por la frontera y han pasado por esta estación de buses en San Antonio, Texas. Ahora, mucha gente piensa que tiene que mentir cuando son detenidos por inmigración en la frontera. Yo les digo que no tienen que mentir y no deben mentir. Mucha gente viene porque no tuvo oportunidades nunca en su país de origen. Mucha gente vivía en el campo en su país de origen y la gente del campo muchas veces es ignorada por el gobierno del país. Entonces, vengan lo antes posible a Yuma Medeva Sano. Nos vamos a sentar con nosotros los abogados y ustedes y vamos a decir la verdad y vamos a analizar bien su caso para pelear un caso de asilo. Y no quiero que me digan ustedes a mí que su país no tiene asilo. Eso no es verdad. Y además, déjenme a mí, a nosotros, los abogados, que nos preocupemos de la parte legal. Ustedes solamente preocúpense de los hechos. Nosotros nos preocupamos de la parte legal. Cuéntenos los hechos de lo que les pasó a ustedes y nosotros haremos conclusiones legales. Lo que queremos es que ustedes salgan de esta estación de buses aquí en San Antonio, Texas y vengan para hacer el caso de asilo. Este es un día muy especial para mí porque vine acá personalmente a San Antonio, Texas para vivir lo que ustedes, tantos de ustedes, vivieron cuando pasaron por esta estación de buses y comenzaron su sueño americano. Entonces, llámenos al número que está en la pantalla o envíenos el mensaje de texto al número 21000 la palabra migrante y les vamos a ayudar a ustedes muy pronto. Muchísimas gracias. Hablando de inmigración, con el abogado Ronnie Youman regresa en un momento. Youman Madeo y Fasano La reconocida firma de abogados especializada en procesos de inmigración En New Jersey, visítenos en el 4808 Bergline Avenue Tercer piso, oficina 302 Teléfono 201-617-0000 Youman Madeo y Fasano Los abogados de mayor prestigio dedicados a la defensa de casos de inmigración Haga una cita al 2016-17-0000 o visítenos en el 4808 Bergline Avenue Tercer piso, oficina 302 Union City, New Jersey y resuelva su situación migratoria Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Youman Bueno mis amigos y amigas se me acabó el tiempo el tiempo vuela como siempre digo pero como también siempre digo no se ven por vencidos nunca en inmigración los cambios vienen estamos esperando con mucha expectativa el plan C del Congreso esperemos que se dé o que ya se haya dado cuando salga este programa al aire es el famoso permiso de trabajo para más de 7 millones de personas Mientras tanto seguimos haciendo por supuesto casos de la cancelación de la deportación de la visa U del perdón provisional del Special Immigrant Juvenile Status peticiones familiares y mucho mucho más en Yuma Madre Fasano haga ya su cita con nosotros llame al número que está en la pantalla o si no si prefiere envíe el mensaje de texto al número 21000 la palabra migrante y no olviden por supuesto sus excelentes preguntas a migrante www.tv.gmail.com ese es el email estamos también por supuesto en redes sociales en Facebook la página es Abogado Yuman en Instagram es arroba abogado Yuman en YouTube el canal visítenos denos like comparta por favor con sus familiares con sus amigos el canal es Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Yuman que soy yo en YouTube y no olviden que estamos todos los miércoles jueves y viernes de 11 a 11 y media de la mañana en Radio Guado hablando también de inmigración y finalmente todos los lunes a las 6 6 y 30 pm hablando también de inmigración en YouTube y Facebook Live ahora si hasta la próxima edición de Hablando de Inmigración un abrazo para todos y no se den por vencidos nunca en inmigración y Happy Thanksgiving muchas gracias hasta aquí el abogado Rodney Yuman presentó su programa Hablando de Inmigración y si desea que le respondan alguna pregunta llame ya al 1-877-796-8626 en nombre de todos sus realizadores muchas gracias gracias y gracias y gracias 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 por ver el video.